Música En todas las ciudades del mundo, los parques aglomeran un centenar de expresiones culturales que le dan vida a estos lugares. Sirven para el descanso, la recreación y como escenario para transacciones comerciales, expresiones culturales, integración, pero sobre todo, como punto de encuentro a citas amorosas. Música En Popayán, el Parque Caldas reviste la misma importancia para los visitantes y residentes en esta ciudad. Su afluencia diaria denota el valor que tiene para los payaneses. Música Fue construido casi con el nacimiento de la ciudad en 1537, cuando el trazado en cuadrícula generó a su alrededor las construcciones religiosas, gubernamentales y monumentos de los fundadores. Música Inicialmente fue utilizado como plaza de mercado. Hoy, alberga un conjunto de manifestaciones artísticas y socioculturales que le dan vida a la plaza principal. Música En 1910 se inauguró el Monumento del Sabio Caldas, una obra del escultor francés Raoul Verlet. Desde entonces, la escultura permanece en el mismo lugar, asediada por frondosos árboles que reflejan el amor que a cada instante sentimos por la naturaleza. Música 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 Sitiado por la mirada complaciente de la basílica, la torre del reloj y la arquitectura colonial de la plaza de Popayán, El Parque Caldas es un fiel guardián de cada una de las pisadas y sueños de los payaneses. Música La naturaleza y vistosidad de sus paisajes se hace sentir con el trinar de las aves que lo habitan. Música Su ambiente permite que los visitantes a este monumento histórico tengan otra perspectiva del centro de la ciudad y su entorno. Las mañanas son más especiales con la gracia de sus mujeres bonitas y sus tardes un tanto más acogedoras. Música Y C Channel, Imagen Colombia Música